Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Voy a dar mis 10 cartas que creo que van a tener más impacto en Magic Arena, aunque seguramente me estoy centrando más en estándar que en cualquier otra cosa. También puedo hacer referencia a algún otro formato, incluso aunque no esté en Magic Arena. Bien, ha sido muy difícil elaborar este top 10, me he puesto a repasar todas las cartas y me he dado cuenta que hay montones de cartas comunes, infrecuentes, incluso raras y míticas que podrían hacer top 10 y que me ha costado mucho elegir. Alguna de las que he metido es un poco ya mi apuesta personal, carta que me gusta, es mi top 10, es el mío personal, o sea, tiene que ser así. Y alguna le he dado quizás un puesto que a lo mejor sorprende un poco, pero bueno, también va un poquito de ello. Os aviso que hay un montón de cartas que no he metido que podrían ser menciones honoríficas, por ejemplo, las tierras. Hay varias tierras, bueno, sobre todo las Fastlands, que no las he metido, pero bueno, es que tenemos tantas tierras ya en estándar que dobles, triples, que casi ya no son relevantes, ¿verdad? Más, pues vale, pues más tierras dobles, tenemos todas ya las que queremos, ¿no? Entonces, bueno, quizás por eso las he dejado fuera del top 10 o alguna otra carta muy relevante, pero bueno, no me voy a entretener más. Vamos a por ello. Por cierto, como podéis ver, sigo en el estudio B, así que la calidad del audio y del vídeo, espero que sea. La óptima. Vamos a comenzar con este top 10, mejores cartas de Outlaws of Thunder Junction o, en español, Forajidos de Cruce de Tronos. Nombre que ha costado mucho aprenderse, pero que yo por fin ya me he conseguido aprender. Y vamos con el puesto número 10, que es un lado a Enfrentamiento Decisivo. Una carta súper versátil y, de hecho, es una de las cosas que yo destacaría más de este top 10. Cartas muy versátiles gracias a la habilidad de arrebato. Vas a poder jugar la carta con diferentes modos o incluso todos los modos, si así lo deseas, si tienes mana suficiente para pagarlos. Pero esta carta es versátil como anticriaturas masivo, protector de tus criaturas y, además, para quitar habilidades a otras criaturas. Entonces, es una carta tan versátil que se puede utilizar en todos los sentidos que yo creo que se merece este top 10 sin ningún tipo de duda. En el puesto número 9 he colocado la Interferencia Fantasmal. Un contrachizo de esos que sabes que va a haber muchísimo juego durante los próximos 3 años. Bueno, casi 3 años. Vamos a estar en estándar constantemente jugando Interferencias Fantasmales porque, además, es una carta versátil. ¿Que la usas para contrarestar? Estupendo. ¿Que no? La usas para poner un token 2-2 volador. ¿Que tienes mana suficiente? La usas para las dos cosas. Sin duda, toda una gran adquisición para muchos mazos en estándar y, sobre todo, para los mazos monoblue tempo free to play que tanto nos gustan aquí en el canal. Así que creo que es un puesto número 9 muy merecido. Vamos a por el puesto número 8 donde he decidido colocar a la hora señalada. Esta carta es de banquillos. Seguramente de base no la vayamos a ver jugar mucho. Y ya sabéis que este canal, al ser un canal de Magic Arena, está orientado hacia el mejor de una partida, el Best of One. Por tanto, los banquillos son un poco secundarios. Pero sé que también hay mucha gente que juega al mejor E3 y que le interesa un Magic un poquito más elaborado y un poquito más profundo. Y los banquillos son muy relevantes. Y, sin duda, esta carta es muy relevante porque va a frenar completamente a la mayoría de los mazos de combo. Pues las va a frenar. Y, además, esta versión, esta nueva... Ningún jugador puede lanzar más de un hechizo por cada turno, que es una carta más o menos ya hereditada en varias ocasiones en la historia de Magic con diferentes costes, diferentes particularidades. Pero la particularidad de esta la hace bastante interesante porque, además, puede servir de anticriaturas o anti-planeswalkers o para sellar una partida, para ganarla, básicamente. Porque las múltiples copias son redundantes y no aportan absolutamente nada. Así que creo que es una de las mejores cartas de la colección. La pena es que es una carta más orientada a banquillo, pero, sin duda, una de las mejores cartas de la colección. Top 8 para a la hora señalada. Puesto número 7. Y esta es una de mis apuestas. Secuencia Grácil. Por 2 hace 2 daños a velocidad instantánea o cualquier objetivo. Nada destacable, pero, si has lanzado otro hechizo este turno, vas a robar una carta extra. O sea que, básicamente, en cualquier mazo azul-rojo de múltiples hechizos, que es de lo que va el tema de la combinación azul-roja, siempre va de eso, ¿no? Vas a poder robar cartas. Así que entras ya en ese tipo de hechizos cantrip, que además hace daño, que va a hacer que no pare la fiesta, ¿no? De los mazos Iced, de los mazos azul-rojos multi-hechizos. Así que, top 7 para mí, para secuencia Grácil. Quizá esta es una de mis apuestas más arriesgadas. Veremos qué es lo que ocurre con esta carta en el futuro. En cualquier caso, es una infrecuente. De hecho, lo que os he comentado, hay muchas infrecuentes y comunes en esta colección, realmente muy buenas, y esta es una de ellas. Puesto número 6, top 6. Se lo doy a el caballo de Toya de la colección, sorpresa de la contrabandista. Una carta que me recuerda mucho a uñas y dientes, ¿vale? Una carta que te permite poner de tu mano dos criaturas en juego, o sea, por 6 de mana. Es una cantidad de mana razonable, dado que puedes poner criaturas de cualquier coste. Eso es bastante bestia. Pero si tienes mana suficiente, y de hecho siempre hay algún mazo en estándar capaz de generar 8, 10, 12 de mana fácilmente. O sea, actualmente el mejor mazo del formato, o uno de los 2 o 3 mejores mazos del formato, es un mazo que genera casi cualquier cantidad de mana. Aunque no iría nunca con sorpresa de la contrabandista, pero es por poner un ejemplo, ¿no? Tienes la opción de pagar 2 para el caso de la ventaja de cartas, de pagar 6 para poner 2 criaturas de tu mano en juego, o el pagar 2 en total para que las criaturas de fuerza 4 más ganen anti-maleficio e indestructible. Es decir, para poder protegerlas. O sea, yo creo que la parte más importante de esta carta es la segunda modalidad, ¿no? El segundo modo, el que te permite hacer una especie de uñas y dientes, poner criaturas de tu mano en juego. Pero lo que vengo diciendo desde el principio, esta carta es súper versátil. Puede funcionar como ventaja de cartas, puede jugar como protección, o sea, puede funcionar como protección, perdón, o puede funcionar como uñas y dientes. Cualquiera de las 3 cosas que hace, las hace bien, y creo que es una de las mejores cartas de la colección, y por eso le he dado este puesto, aunque incluso podríamos haber dado un puesto más alto que el puesto número 6. Vamos a por el puesto número 5, en el cual me encuentro, me encuentro, nos encontramos, perdón, que me he pegado y el salto al revés, nos encontramos uno de los mejores contrahechizos de los últimos años, yo creo, 3 pasos por delante. ¿Cómo? Bueno, a ver, como contrahechizo no es la bomba, es un hechizo de coste 3, ¿no? Es un hard counter, que solemos decir, porque no tiene pegas, no tiene ningún tipo de condición, lo juegas por 3 de mana y contraeste al hechizo objetivo, ya está, ¿vale? Pero tiene arrebato, y eso le provee de una versatilidad que hace que sea mucho más interesante de lo habitual. Crea copias de criaturas o artefactos, ojo, a velocidad de instancia en el que tú controles, cuidadito con eso, y también lo puedes usar para robar, descartar. Bueno, por 3 de mana, robas 2, descartas 1, o sea, es decir, todo lo que hace, lo hace bien, esa versatilidad y esa utilidad para mazos azules de control que buscan un buen contrahechizo, la van a encontrar con esta carta, con 3 pasos por delante, y sin duda, pues, una de las mejores cartas de esta colección, puesto número 5, para 3 pasos por delante. Vamos a por el puesto número 4, en el cual he puesto al hit rock, montura voraz. A ver, siendo sinceros, en esta colección hay como unas 6 o 7 criaturas de coste 4 o de coste 5 que son bestiales. Es decir, por ejemplo, tenemos el dragón ese rojo, que por 4 es un 7-7 bola roya. Tiene una pequeña pega, pero bueno, por 4 puede ser un 7-7 bola roya fácilmente, ¿no? Tenemos un par de criaturas verdes, que por 4 o 5 de mana son gigantes, o sea, y a lo mejor con habilidades buenas adicionales, como destello o cosas del estilo. Se han quedado fuera del top 10, os aviso, ¿vale? Pero es que el hit rock, yo creo que esta es la mejor carta de todo ese pack de criaturas monstruosas que tiene esta colección. Por 5, 6-5 arroya prisa. La prisa es una cosa muy importante, además en los comentarios de los vídeos lo habéis dicho muchos, ¡ay, si el dragón ese tuviese prisa! Ya, claro, y si pegase 20, pues también ganaba la partida con el ataque. Vale, de tener prisa es cierto, tenéis razón, es cierto que cambiaría completamente la carta. Y en este caso tenemos un bicharraco que sí que tiene esa prisa, y además arrollar, ¿para qué? Para hacer daño de combate y poder disparar su habilidad. Su habilidad, si has conseguido ensillarle a criatura, cosa fácil, en un mazo verde-negro, pues mazos verde-negros tienden a ser mazos de criaturas, más grandes o más pequeñas, pero criaturas de calidad. Y va a ser muy fácil ensillar este hitro, ya sabéis, ensillar es como tripular un vehículo, solo que es para criaturas que son del tipo montura. Giras una criatura o giras todas las criaturas que tú quieras que al menos tengan fuerza uno o más, y entonces ya está ensillada esta. Y cuando esté ensillada es cuando viene lo bueno. Robas, puedes robar un montón de cartas, pongamos que vas a robar una, dos, tres, cuatro cartas fácilmente, con casi cualquier criatura que tengas en mesa. La vas a querer sacrificar para poder robar esas cartas. De hecho, vas a hacer un mazo en el cual sacrificar... Es que sacrificar es tan fácil y a veces quieres sacrificar las criaturas, ¿verdad? Que la ventaja de cartas está ahí y además, por si fuera poco, te va a rampear, te va a permitir rampearte con todas las tierras que quieras desde tu mano en juego giradas. Así que una locura de cartas. Esta carta me parece que es muy bestia y va a hacer que verde-negro pegue un salto de calidad gigante. Ya era un mazo muy bueno en estándar, pero va a salir una nueva versión, yo creo, con Hitrock y con tema sacrificio que va a ser casi imparable. Ojito a lo que estoy diciendo. Es que por 5 es un 6-5 a rellaprisa. Y el color verde, además, le aporta esa aceleración de mana, ese posible rampeo para poder jugar el Hitrock de cuarto turno o de tercer turno incluso, si nos volvemos muy locos, ¿no? Carta muy peligrosa, muy potente y creo que va a dar la sorpresa. Creo que es la más tapada de esta colección, que la gente no le está dando la importancia que tiene a esta carta. Bueno, ya hemos visto las primeras cartas de mi top 10. Llegamos al podium, llegamos a las tres mejores cartas. Medalla de bronce, puesto número 3. A ver, era obvio, ¿no? Que para aquí delante tendría que estar alguno de los planeswalkers. Oco, el cabecilla. El anterior Oco que rompió estándar era de coste 3. Entraba con más contadores de lealtad. Es cierto, ¿vale? Era mejor. Era mejor. Pero este no es malo. Es decir, es que la gente está diciendo Ay, pero es que el otro era mejor. Sí, pero eso no hace que este sea peor. Por 4, entra con solo tres contadores de lealtad. Pero, es que, para empezar, según entra en juego, el turno que los juegues, quiero decir, aunque, bueno, no tiene prisa, pero bueno, se convierte en una copia de un criatura objetivo que tú controles hasta el final del turno, ¿de acuerdo? Pero con anti-maleficio, de modo que es muy poco probable que el rival te la pueda matar. O sea, va a ser siempre un planeswalkers que va a ser una amenaza como criatura sin coste. Tú tienes una criatura en mesa, la copias. Y encima este Oco tiene anti-maleficio una vez que ha copiado la criatura. Luego, el más 1 es un poquito de manipulación de biblioteca y posiblemente ventaja de cartas si el mazo está bien diseñado. O sea, tienes un más 1 de ventaja de cartas. Tienes un menos 1 que pone un 3-3, que no está nada mal. Y luego el menos 5, que se alcanza súper rápido en solamente dos turnos, te va a dar una ventaja bestial, ¿no? Porque a otro permanente que no sea tierra que controlas, creas una ficha que es una copia de ese permanente. Entonces, es evidente que es para un mazo de muchos permanentes, de criaturas que puedas tener en juego con buenas habilidades. Vas a crear múltiples copias, habilidades de entrar en juego sobre todo. Además, el Oco se convierte en copias de esas criaturas. O sea, es decir, muy sinérgico, muy de criaturas. Y como os suelo decir, con el color verde, lo que acabamos de comentar hace un momento, con el color verde tiene esa aceleración de mana. Así que es muy posible que este Oco entre como en el tercer turno aproximadamente, en muchas partidas. Y eso es muy pronto, ¿no? Además, criaturas con habilidades de entrar en juego, criaturas con prisa, podrían hacer que este Oco pudiese atacar el mismo turno que los juegas, ¿no? Y eso también es otro extra a tener en cuenta. Creo que la gente no está teniendo en cuenta la buena que es este Oco, y lo veremos en breve. Puesto número 2, medalla de plata. No podía ser de otra manera. Diréis, oh, pero no está en el top 1, Jace, ¿no? Porque en el top 1 he puesto mi apuesta personal de la colección. La verdad es que nunca acierto con mi apuesta personal de la colección, pero es mi apuesta personal. Y además me gusta hacer una apuesta que nadie más haga, casi nadie más haga, pues para ser más activo también, ¿no? Y para que sea cierto, pues ponerme más medallitas. Jace, resucitado, puesto número 2, medalla de plata. Es un Prince Walker de coste 2, ¿de acuerdo? Sí, es cierto que no entra hasta el turno 4, pero eso simplemente lo pone al nivel del resto de Prince Walkers. La mayoría de los Prince Walkers son de coste 4 o más. Sí, hay alguno de coste 2 o de coste 3, pero son muy excepcionales, muy puntuales. Entonces es de hasta el cuarto turno, de forma normal, ¿vale? Ya sé que la gente está hablando de todas las trampas y trucos que puedes utilizar para ponerlo en juego antes, ¿vale? Pongamos que lo metes en juego en el cuarto turno, ¿qué problema hay? Te van a sobrar 2 de maná, ¿vale? Entra con unos 3 razonables contadores de la alta. Sus 2 principales habilidades dan más unos, las 2. Robas cartas, 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 es una buena habilidad. No es definitiva, no es ventaja de cartas pura, pero es suficientemente buena. La segunda habilidad es la buena de las 3 habilidades que tiene. Es la que realmente va a marcar muchísimo la diferencia. Este más 1, el del centro, es el que va a hacer que esta carta esté tan rota. Y yo no digo que la vayan a prohibir, pero digo que va a determinar muchísimo este formato estándar. Porque lo vas a poder jugar con 4 tierras, ¿vale? Te van a sobrar 2 para poder protegerlo. Vas a poder jugar al siguiente turno gratis de tu mano un hechizo de coste 3 que no sea tierra. Un hechizo que no sea tierra, lógicamente, porque no hay hechizos que sean tierra. De coste 3 o menos, ¿vale? El siguiente turno gratis. Entonces, es una cosa, es muy bestia este, Jayce. Si no lo creéis, tranquilos. Dentro de un par de semanas lo estaréis diciendo. Y puesto número 1, medalla de oro. Para mí, la mejor carta de la colección. La que creo que más juego va a ver en todos los formatos que existen. Y creo que va a ser quizás la más frustrante. Creo que es la mejor carta de la colección, sin ningún tipo de duda. ¿Por qué es un hard counter? Es decir, por 3 de maná, en el color blanco, que no estás tan habituado, aunque hay algunos contrahechizos blancos, en el color blanco, el rival juega cualquier cosa. Cuando se refiere a un hechizo, se refiere a eso. ¿Que el rival juega qué? ¿A que juegas qué? No, ya no lo juegas. Lo puedes jugar gratis el siguiente turno, pero no. Porque el siguiente turno te va a costar, además, 2 más. O sea, no va a ser gratis. Va a ser 2. Más de maná. Es que esta última parte, esta tercera parte, bueno, esta cuarta parte del texto, esta cuarta habilidad, podríamos decir, afecta a todo. A todos los hechizos que vaya a lanzar desde el cementerio o desde el exilio le van a costar 2 más. Esto frustra ciertas estrategias de cementerio, ciertas estrategias con habilidades de tramar, con habilidades de aventura o cosas del estilo que se juegan desde el exilio en las cartas. Según entra en juego ya, devuelve, bueno, devuelve, contrarresta, entre comillas, un hechizo, que podrá ser jugado gratis, bueno, pagando 2 más que gratis en el siguiente turno, es cierto, pero has ganado un turno entero. Y has puesto, además, en mesa una criatura 2-2 vuela. Y además, otra cosa que la gente no está teniendo nada en cuenta, y hay que tenerla en cuenta, es de tipo bribón. No olvidemos que los bribones son de las mejores criaturas de los últimos años, ¿vale? Han tenido algunos de los mejores mazos de estándar de los últimos años. Y por si eso fuera poco, en esta colección, un bribón es un forajido, que podría ser también perfectamente una nueva temática de esta colección, un nuevo tipo de criatura que podría dar bastante, bastante juego. Bueno, bribón, o sea, perdón, forajido no es un tipo de criatura, ¿de acuerdo? Que quede claro, forajido es solamente un grupo de tipos de criatura, ¿de acuerdo? El caso es que bribón pertenece a ese grupo. Así que medalla de oro, mejor carta de la colección para mi gusto, Interceptor Aven. El color blanco se pone muy fuerte, se va a poner muy pesadito. En este momento ya veréis, preparaos para las azules blancas Flash de destello de contrahechizos. Tienen una, de hecho, en este top 10 que os he mostrado, hay dos contrahechizos azules y un tercer contrahechizo blanco buenísimo como es Interceptor Aven. Preparaos para que se nos viene los próximos meses. En estándar, azul blanca Flash, azul blanca de destello, quiero decir, azul blanca Tempo o azul blanca como Flyers, como la queráis llamar, ¿vale? Así que mucho ojito con ello. Bueno, y este ha sido mi top 10 personal de mejores cartas de forajidos de cruce de tronos. Una colección espectacular, de verdad, cuanto más la repaso, mejor me parece. Mejores y mejores me parecen la mayoría de las cartas que tiene. La cantidad de comunes y infrecuentes buenas que tiene es abrumadora. Y luego tiene una cantidad de raras y míticas rotas. Rotas que no he puesto en el top 10, ¿vale? Rotas que puede que luego al final no se acaben jugando o puede que sí, pero que si se juegan va a ser porque están riquísimas. Ya lo iremos viendo en los próximos meses. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.